Hola a todos, muy buenas tardes. Acá estamos de nuevo con ustedes en este su programa Tiempo con Dios. Qué alegría, qué bendición estar de nuevo con ustedes en esta tarde a través de este su canal Telesur Costa Rica. Agradeciendo a Dios cada día por una nueva oportunidad que nos regala de servirle, de llegar hasta sus casas. Agradeciendo a ustedes que nos permiten llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y de sus corazones. Le bendecimos en esta tarde preciosa. Y como usted ve, el tema que tenemos es Jesús calma la tempestad. Vamos a elevar una oración a Dios en esta tarde. Una oración de agradecimiento y una oración por usted para que la palabra que se va a predicar esta tarde sea de mucha bendición, de edificación, de fortaleza para su vida. Padre glorioso, muchas gracias te damos Señor. En el nombre de Jesús, porque Señor, tú tienes planes hermosos con cada persona que está mirando este programa. Gracias Señor por cada persona que se va conectando con nosotros. Gracias Padre bendito por la vida y familia de cada uno. En el nombre de Jesús, aquí estamos en tus manos. Solo pedimos Señor que a través de esta palabra, a través de este programa, la vida de cada persona que lo escucha sea edificada y fortalecida. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Porque tú eres el que calma la tempestad en cada corazón, en cada vida, en cada ambiente Señor. En el nombre de Jesús, ahí estás tú. En medio de la tempestad que se vive a veces en los hogares, a veces en el trabajo, en todos los ámbitos Señor. Ahí estás tú Padre, para traer calma, para traer paz en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Aleluya. Voy a leer para ustedes un pasaje que se encuentra en el Salmo 107, versículo 24 y siguientes. Dice de la siguiente forma. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y definitivamente tenemos que alabar la misericordia de Jehová porque él es bueno, porque no hay otro como él. Aun cuando la gente confía en lo que sabe o en lo que tiene, muchas veces se viene la tormenta para aquello, para su conocimiento, para sus pertenencias. Se le viene la tormenta y tienen que llegar hasta las profundidades y como podrían decir por allí, hasta tocar fondo. Pero qué lindo, cuando el ser humano vuelve su rostro a Dios, vuelve su corazón a Dios, le reconoce como Dios y Señor y claman a él. Y entonces él da su palabra y calma la tormenta en sosiego. Porque él es el único que puede sosegar el corazón, él es el único que puede sosegar el alma, el hogar, la familia, trayendo esa paz. Esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, pero es solamente un pequeño comentario porque, como digo siempre, estoy en grata compañía en esta tarde. Bueno, vieran qué gozo que tengo en esta tarde, me acompaña el hermano Alberto. Buenas tardes, hermano Alberto, Dios le bendiga. Amén, es un gusto poder estar en esta tarde por acá, es un gusto ser la herramienta o el instrumento que ha tomado Dios esta tarde para poder bendecir la vida de todas las familias que se encuentran allá en casa. Realmente es un gusto, es algo maravilloso saber de que un Dios tan perfecto se ha determinado, fijarse en la vida de nosotros, tomarnos como herramienta para poder expandir el Evangelio y el Reino de los Cielos acá en la Tierra. Y así es Beto y Alberto, y hoy yo me siento feliz de tenerte acá, de verdad, para mí es una bendición ver cómo Dios ha trabajado en tu vida, ver ese ministerio desarrollándose y saber que hoy vas a compartir la palabra para nuestros amables oyentes. De verdad que, perdón y televidentes, de verdad que me siento feliz, bendigo tu vida y espero de todo corazón que esta palabra que traes sea de mucha bendición para todos los que nos siguen a través de este medio. La verdad es que yo estoy muy agradecido, muy agradecido con Dios porque entre las cosas que hay en el ser humano, inconscientemente es ser aceptado en todo lugar donde se encuentre y realmente encontrar esta puerta de salvación en la iglesia, en la fortuna, realmente me he sentido en casa y siempre lo he dicho a la persona que me pregunta dónde te congregas, yo me congrego en Puerta de Salvación, en la iglesia de la pastora Sara y Molina, ellos son mi casa, ellos son mi familia, siempre tienen las puertas de su casa abiertas, siempre tienen una oración, siempre tienen una palabra, siempre tienen un consejo para mi vida y por eso agradezco a Dios, a su gracia y a su misericordia por tener personas como usted que aman la obra y que también aman las ovejas y las restauran y las ponen al servicio de la obra también. Bueno, gloria a Dios, qué bendición por esas palabras, toda la gloria y toda la honra sea solo para Dios, nosotros como pastores solamente hacemos un poquito de lo mucho que nos corresponde hacer, con todo el amor, con toda la gracia de Dios, el hermano Alberto es un joven que llegó hace un par de años ya a la iglesia y el Señor nos permitió trabajar en esa vida a través de su santo espíritu hasta restaurarlo y hasta verlo quién hoy es, un siervo del Señor. Adelante Alberto con esa palabra que Dios te ha dado para este pueblo hoy. Muchísimas gracias de verdad y arrancamos con esto iglesia, arrancamos con esto ustedes personas que se encuentran en sus hogares, en la comodidad de su casa, quiero decirle algo donde usted se encuentra, voy a adelantarles un pedacito, no importa cuán violento estén soplando los vientos, no importa cuán fuerte estén golpeando las olas tu barca, que puede representar tu fe, que puede representar tu familia, que puede representar la iglesia, quiero decirte que el Dios del cielo está contigo, quiero decirte que la presencia del omnipotente, la presencia del soberano está contigo, así que este es el tiempo, este es el medio determinado para bendecir tu vida, así que recibe esta administración de parte del Espíritu Santo y gloríficale. Nos vamos a la palabra, al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, y el título que tiene esto dice Jesús calma la tempestad. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a la persona del Espíritu Santo, al único que es digno de suprema alabanza, de suprema adoración y el único que merece ser glorificado, el único por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua le confiesa que él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dice la palabra, ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba, también otras barcas lo acompañaron, escuche esto, después de haberse subido a la barca, pero se levantó una gran tempestad y vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa, quiere decir que estaba en la parte de atrás de la barca, y dormía sobre una almohada, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar, y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Es un dato muy curioso que leemos acá, personas que caminaban al lado de Cristo, personas que estaban de cerca en el ministerio de Cristo, personas que caminaban con el mismo Dios del cielo hecho carne acá en la tierra, personas que participaban de la gloria de Dios, personas que disfrutaban de la presencia del Dios del cielo, y aún así en el último versículo se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Este es el texto, vamos a desmenuzarlo un poquito, nos vamos entre la interpretación del versículo 35 al 37, donde nos habla exactamente, vamos a repetirlo, ese mismo día al caer la noche Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba, también otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse, hay una traducción que en este caso sería la Reina Valera 1960, dice que la barca se anegaba, da a comprender que sería cubrir o sumergir, estaba por inundarse, esta traducción lo dice un poco más claro, dice que la barca que estaba por inundarse, hay situaciones en la vida que acontecen en el ser humano, que cuando se ha determinado a agarrarse de la presencia de Dios, que se ha determinado a buscar una iglesia, que se ha determinado a buscar una intimidad con Dios, lo primero que notamos acá es que la presencia que Cristo ya estaba con sus discípulos, pero inmediatamente apenas se determinan a irse por un camino o a navegar mar adentro, se levanta de inmediato una tempestad, esta palabra tempestad podemos verla en muchas formas, puede ser para los que han crecido un poquito más en la fe y pueden discernir un poco las cosas del espíritu, podemos hablar de una guerra espiritual, sabemos que al enemigo no le gusta que usted y que yo nos levantemos a orar, sabemos que al enemigo no le parece y no está contento que usted y yo sirvamos, sabemos que a las tinieblas no le parecen que usted y yo nos guardemos, nos consagremos y nos mantengamos en santidad para con Dios, porque porque él es feliz pero cuando tú caminas en pecado, él es feliz cuando tú caminas en deshonra, él es feliz cuando le das placer y deleite a tu propia carne, pero cuando te has determinado, cuando Cristo, cuando has clamado al Dios del cielo y viene Cristo a morar en tu corazón, a él no le parece y déjame decirte algo, los vientos se van a levantar en contra de tu vida apenas venga a morar la presencia del Espíritu Santo en ella, pero también te voy a decir algo, eso es una clara señal que el Dios del cielo está contigo, eso es una clara señal que pronto va a venir una manifestación del Espíritu Santo para tu vida, eso es una clara señal que hay un avivamiento que se está cuajando ahí en tu vida, que se está haciendo palpable, que se está haciendo manifiesto, las tinieblas tienen que levantarse porque se están dando cuenta que si el Dios del cielo te levanta, si tú humillas tu corazón y te levantas, déjame decirte algo, vas a ahollar serpientes y escorpiones como lo dicta la palabra, vas a tener al enemigo en la planta de tus pies majado, vas a tener autoridad en el nombre de Cristo y serás luz en medio de las tinieblas y donde tú pongas un pie, las tinieblas van a tener que irse, las tinieblas serán disipadas porque la luz de Cristo está en tu vida. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que levantar su mano al otro lado de la pantalla y tiene que glorificar a Dios, no te preocupes si las cosas se están poniendo difíciles, no te preocupes si se levantan vientos fuertes, si las olas se están golpeando fuerte tu barca, tu barca representa puede ser tu fe, puede ser tu vida de familia, puede ser tu vida ministerial, incluso si estás trabajando en la obra y resulta que estás haciendo las cosas como Dios ha mandado y no estás viendo fruto, las cosas se ponen difíciles, veo a la gente en la congregación cada día más fría, no te preocupes por eso, porque eso es una clara señal de que el Dios del cielo va contigo. La tempestad de viento o los fuertes vientos representan guerra espiritual, los vientos también representan el desaliento en la vida del cristiano, te has determinado a seguir a Dios, empiezas con una fuerza tremenda, empiezas con un impulso maravilloso, dicen algunos comienzas a crecer como la espuma y es maravilloso lo que comenzamos a ver, que Dios comienza a ser contigo, pero de un pronto a otro has bajado las manos, de un pronto a otro no quieres seguir, de un pronto a otro te sientes cansado y vas y buscas una consejería pastoral y lo primero que llegas a decir es, pastora todo se ha vuelto difícil, pastor todo se ha vuelto difícil, todo está complicado, yo siento que oro y que no sucede nada, yo siento que ayuno y que no sucede nada, yo siento que estoy, que busco el rostro de Dios y resulta que mi familia, que mi casa no está cambiando y comienza a venir el desaliento a tu vida y comienza por falta del conocimiento de la palabra, por falta de conocer de la palabra de Dios, resulta que no utilizamos según el libro de los Efesios, el yelmo de la salvación y comienzan a venir pensamientos de desaliento, pensamientos para que te desmotives, pensamientos para que te des la toalla y no sigas, déjame decirte algo, cuando usted se sienta en desaliento después de buscar a Dios, es una clara señal de que viene una manifestación gloriosa de Dios para tu vida, para aquel que disierne en el espíritu, es una clara señal de que el Dios del cielo está contigo y está quitando tu carnalidad y te está llevando a un nivel mayor de gloria, hay algunas personas que todos cargan debilidades diferentes, hay algunas personas que son un poco más débiles de mente, necesitan fortalecer su vida, que el espíritu renueve su entendimiento, que el espíritu alumbre los ojos del entendimiento y comienzan por escuchar voces, voces ajenas y comienzan a escuchar palabras de fracaso, palabras de maldición, palabras de ruina y comienza a venirse una mentalidad de fracaso, escucha esto, la primer palabra de fracaso que viene a la mente del creyente cuando comienza a buscar la presencia de Dios no lo vas a lograr, ¿para qué lo vas a intentar? ya muchos lo han intentado, ¿cuántas veces no lo has intentado y has caído? ¿cuántas veces no lo has intentado y has fracasado? otra vez vas en el mismo juego, otra vez vas en el mismo asunto, esas son las voces que utilizan las tinieblas de por fuera para poder tratar de plantar en tu vida una mentalidad de fracaso para que no puedas crecer ahora otro punto hay algo que es muy sigiloso que puede dañar incluso hasta la mente de aquellas personas que cargan una mentalidad muy fuerte y es el tema del afán de ver un fruto muchas veces vienes a Dios comienzas a trabajar en su obra comienzas a servirle comienzas a ver la gloria de Dios pero quiere entrar un afán por ver un fruto inmediato quiere entrar un afán por ver las cosas hechas ya por ver las cosas inmediatas entramos a un punto donde comenzamos a evangelizar comenzamos a ayunar comenzamos a buscar el rostro de Dios y resulta que la congregación cada día está un poco más espesa hay días que son gloriosos y la congregación no quiere llegar hay días que usted está esforzándose marcando la diferencia haciendo las cosas para Dios y resulta que no que resulta que no veo a mi familia cambiada resulta que no veo a mi esposo cambiado no veo a mi esposa no veo a mis hijos el asunto se turba se pone cada vez más violento esa mentalidad ese afán perdón ese afán de ver las cosas ya ese afán tiene que salir de tu cabeza ahora ese afán tiene que salir de tu corazón ahora tienes que sacarlo en el nombre de Cristo no te afanes por el fruto todo en el nombre de Cristo va a dar fruto en el tiempo correcto no precisamente la cosecha la tienen que ver tus ojos porque hay siembras hay personas que han sembrado y se han ido y han muerto y otros han recogido la cosecha pero de que la cosecha de victoria que porque la cosecha de siempre la cosecha de victoria el fruto agradable a Dios se va a dar tarde que temprano para el ser humano pero al tiempo correcto para la gloria de Dios nos vamos al punto número 38 y dice lo siguiente al versículo Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada lo despertaron y dijeron maestro acaso no te importa que estamos por naufragar es un punto muy maravilloso que nos va a sacudir un poco ahorita y es lo siguiente nos vamos a los versículos anteriores de Marcos estamos en el versículo 4 capítulo 4 versículo 35 si usted lea hacia atrás nos vamos a dar cuenta que Jesús comienza a soltar parábolas nos vamos a dar cuenta que también habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta sobre milagros por lo menos acá la Biblia lo relata como el hombre de la mano atrofiada después comenzamos a ver milagros cuando Jesús sana el paralítico y cosas maravillosas comienza a hacer Cristo antes de llegar a este punto y a pesar de lo que Cristo ya había hecho a pesar de mostrar su gloria a pesar de que muchos miraron la manifestación de gloria cuando viene Cristo y se bautiza con Juan el Bautista nos damos cuenta de lo siguiente los que caminan con él aún así tienen duda los que caminan con él piensan que él no tiene el control de las cosas los que caminan con él han visto señales han visto milagros han visto prodigios y aún así corren en desesperación y le preguntan que maestro acaso no te importa que estamos por naufragar quiero decirte algo sin importar la posición física en ese momento porque Cristo estaba en físico acá en la tierra en su humanidad ahora la Biblia nos relata que está sentado a la diestra del Padre él es omnipresente él está en todos lados pero en ese determinado momento sin importar la posición física en la que se encontrara Cristo eso no representa nunca que está en descuido de la vida de cada uno de los que estaban en ese momento no puedes confundirte no puedes a tu corazón no puede entrar el pensamiento de que Cristo no tiene cuidado de mí maestro mira la situación en la que estamos pasando mira la necesidad en la que estoy pasando mira por la prueba mira por los vientos que están golpeando mi vida mira el proceso que está golpeando mi vida mira la situación que está golpeando mi vida me quedé sin trabajo vine enfermedad me echaron de mi casa han sucedido cosas terribles en mi vida maestro acaso no te importa que voy a perecer te voy a decir algo la palabra de Dios relata algo muy claro y muy contundente y muy verdadero y es una promesa que yo abrazo en mi vida y es que el que está en la palma de la mano de Dios nada lo va a tocar nada lo arrebatará nada lo va a dañar y sigue algo muy maravilloso siguiendo esa promesa que dice las ovejas oyen mi voz y me siguen creo que este es el tiempo creo que este es el punto exacto en la vida del creyente antes de que vengan tormentas o si ya estás en una tormenta si hay algo que está golpeando tu vida es lo siguiente creo que es el tiempo que corras a la presencia de Dios creo que es el tiempo que dejes la duda que saques la duda en el nombre de Cristo y te des cuenta alimentando tu vida por la palabra te des cuenta que Dios no te dejó no te deja y no te va a dejar nunca que es necesario que en este tiempo abracemos la palabra de Dios porque nuestra vida depende de la palabra de Dios y nos demos cuenta que el Dios del cielo no nos ha descuidado en un solo momento una cosa es que él se mantenga en silencio una cosa es que él espere el tiempo correcto para hacer manifiesta una palabra que acá ya ha soltado eso es una cosa pero no puedes confundir ni dejar que tu humanidad o que dardo de las tinieblas vengan a operar en tu mente para que entre la duda para que tu fe fallezca para que tu fe tambalee y comiences a dudar de la manifestación de gloria que hay de Cristo en ti de la manifestación de la presencia de Dios que hay para bendecir tu vida en este tiempo una de las cosas que a estas personas se le olvidaban que bueno está montado en otro libro en el libro de la primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 27 vamos a leerlo un segundo por acá y dice lo siguiente se los voy a parafrasear un poco habla de que todas las cosas todas 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 las cosas fueron sujetas bajo los pies de él dice primera carta los corintios capítulo 15 versículo 27 porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él claramente se exceptúa aquel que sujeto a él todas las cosas todo todas las cosas que se puedan estar moviendo acá todas las cosas que estén aconteciendo han sido permitidas para que Dios muestre su gloria han sido permitidas para que Dios manifieste su presencia en tu vida y en la mía no importa la posición como les decía de momento en ese lugar donde él se encontraba en la popa descansando no importa la posición en la que él en ese momento se encontraba eso no omite que él es el rey de reyes y señor de señores eso no omite que él es el soberano eso no omite que él es eterno eso no omite que él es santo y que él es perfecto eso no omite que él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo la posición física de Cristo en ese momento no depende no define quién es él no lo define y no lo va a definir nunca ahora está sentado a la diestra del padre pero déjame decirte algo él sentado a la diestra del padre todas las cosas por el padre fueron sujetas bajo la planta de los pies de él entonces es algo que usted no puede no puede absolutamente omitir no puede omitir que él permite todas estas cosas única y exclusivamente para glorificar su nombre vemos el versículo 39 y dice lo siguiente Jesús se levantó estábamos hablando de la posición física Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas silencio a callar y el viento se calmó y todo quedó en completa calma el ser humano no puede dudar de la soberanía de Dios el ser el ser humano acá puede en cierto modo hacer y deshacer pero si Dios suelta una palabra hasta el más torcido se endereza aquí no depende de cuánto haga de cuánto título de cuánto poder humanitario de cuánto rango humanitario o incluso nos vamos a lo espiritual de cuánto rango espiritual sea la situación que se nos está manifestando una sola palabra o en este caso dos palabras del maestro hicieron fueron más que suficientes fueron suficientes para que las cosas fueran transformadas y esto es una de las cosas que el ser humano tiene que aprender si vemos acá cuando se levanta la tempestad entra temor en el corazón de ellos entra miedo porque pensaban que iban a perecer corren inmediatamente a Cristo y esa es una de las cosas a las cuales quiero llevarte esta tarde esta es una de las cosas por las cuales quiero guiarte esta tarde a que no pierdas tu tiempo de comunión con el Espíritu Santo hay personas que han estado rompiendo en ayuno hay personas que han estado rompiendo en oración en estudio de la palabra pero resulta que han dejado a un lado esos tiempos incluso perdón por lo que voy a decir pero se han vuelto tan soberbios que ni en su aflicción han determinado buscar a Dios porque sienten que ellos pueden solos porque sienten que ellos tienen todo bajo control ven que la barca se les está hundiendo ven que la situación se ha complicado y ellos siguen manteniendo una postura de orgullo una postura de vanagloria una postura de altivez y aún así en su peor situación y aún así en su peor momento no han buscado la manera de correr a la presencia de Dios este versículo es claro y es contundente este versículo no falla este versículo es exacto y es correcto a lo que debemos de hacer cuando las cosas comienzan a golpear nuestra vida cuando una vida espiritual comienza a ponerse difícil cuando las cosas humanitariamente hablando que tienen un trasfondo espiritual comienzan a complicarse acá la única receta que hay para el éxito para la victoria para mantenerse firme para tener una vida espiritual madura e irla incrementando es correr al maestro aquí no hay ninguna otra cosa y tienes que correr a partir de hoy yo soy uno que muchas veces y digo señor voy a atarme esta palabra a mi vida voy a atar mi vida a esta palabra en esta noche rompo en una o dos horas de oración y debo de cumplirla porque ya está sobre mi cuello esa palabra debo de esforzarme debo de esforzarme debo de correr señor mañana rompo en ayuno y aún así sea corriendo aún así sea trotando aún así sea caminando aún así sea gateando aún así sea arrastrándome yo tengo que cumplir con ese ayuno yo tengo que romper con esa oración yo tengo que que conllevar ese estudio de la palabra no importa como tú llegues pero es necesario que tú llegues no importa si es arrastrándote o en los mejores de los casos es corriendo porque tienes la fuerza dada por el Espíritu Santo es necesario que llegues a esos tiempos es necesario que busques la comunión con el Espíritu Santo es necesario que te disciplines y busques el rostro de Dios y que seas guiado por él para que cuando se levanten estas tormentas solamente levantes tu mano como muchas veces le he dicho al Señor Señor yo levanto tu mano y que tu unción se derrame sobre este lugar lo que está oprimiendo lo que está haciendo de obstáculo Padre lo que quiere distorsionar mi visión para no seguir tu perfecta voluntad que por la unción del Espíritu Santo ese yugo del infierno se pudra no importa si se levantaron las tinieblas no importa lo que se haya manifestado no importa si hayan venido dardos no importa si haya venido prueba Padre yo creo que tu palabra me dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia no importa lo que estés atravesando en tu vida tú lo único que necesitas es alimentar tu alma tu espíritu de la palabra de Dios para que cuando vengan aquellas tempestades cuando vengan aquellos vientos cuando venga aquella temporada difícil tú pararte de frente y decirle te equivocas Satanás yo tengo una palabra dada por el Dios del cielo y aunque la realidad de este momento me esté dictando que mi casa está patas para arriba yo quiero decirte que la verdad de Dios es que yo y mi casa serviremos a Jehová como le dijo Pablo al carcelero le dijo el carcelero a Pablo que tengo que hacer para ser salvo en Hechos 16 31 le dijo cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvas eso es una palabra que tú tienes que abrazar en tu corazón para que cuando veas a tu hijo a tu familia a tu esposo tengas una palabra dada por el Dios del cielo tengas una palabra dada por el eterno para que sea contraria de lo que tus ojos están viendo porque una cosa es la realidad y otra cosa muy diferente la verdad que Dios ha determinado para tu familia dos palabras bastaron de parte de Cristo para que todo el panorama fuera cambiado esa es la necesidad que siempre tiene que estar latente en nuestro corazón correr al maestro correr al tiempo de intimidad correr a la consagración con Dios no puedes pasar un día sin recibir una palabra de Dios no puedes pasar un día sin tener una intimidad con Él y que tu espíritu y que tu vida sean alimentadas y que tu fe sea fortalecida no puedes pasar sin eso nos vamos al versículo 40 y 41 dice a sus discípulos les dijo porque tienen tanto miedo como es que no tienen fe cuando el miedo penetra en el corazón del ser humano es una situación que lo vuelve estático es una situación que muchas veces pierden hasta el raciocinio y no pueden moverse no pueden avanzar se vuelven tartamudos ¿por qué reaccioné mal o por qué reaccioné así? ni tan siquiera sé simplemente sé que fue una acción espontánea a causa del miedo que había en mi corazón y después de que corren de la tormenta después de que corren del asunto de la tormenta que se haya levantado voltean a ver gráficamente y dicen ¿por qué yo agarré para aquel lado? olvidando que lo que necesito correr es a mi habitación para recibir una palabra para recibir fortaleza para recibir restauración para recibir alimentación a mi espíritu para que las cosas sean cambiadas con el tema de la fe en el creyente con el tema de la fe en el cristiano la palabra fe es una palabra muy pequeña pero en el mundo espiritual conlleva un tremendo peso porque por la fe creemos en un Dios que aunque no hayamos visto hemos tenido en nuestro corazón y en nuestra vida la manifestación de su gloria tenemos al espíritu santo por fe tenemos al espíritu santo que nos da la convicción de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz del calvario cómo resolver este tema de la fe es un tema o es un punto bastante, bastante, bastante maravilloso porque dice la palabra espero no equivocarme dice la palabra en el libro de los romanos capítulo 10 versículo 17 perdón versículo 17 Dios mío bendito en el libro de los romanos capítulo 10 versículo 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios estas situaciones estas cosas que le acontecen al ser humano que muchas veces lo quieren sacar corriendo muchas veces quieren salir corriendo muchas veces quieren abandonar muchas veces no sienten que hay un sustento o no hay un fundamento o un peso en sus vidas que los haga mantenerse firmes y soportar la tormenta y resistir la tormenta clamar a Cristo para que una o dos palabras que el de cambien por completo el panorama es porque la vida de ese creyente o la vida de esa persona está muy pero muy alejada de la palabra de Dios si la palabra de Dios me dice a mí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios es necesario que yo comience a sumergirme en la palabra de Dios es necesario que yo comience cada vez más a buscar en la palabra de Dios a ponerme horario de estudio de la palabra a que mi vida sea edificada como les decía ahorita para que para tener una palabra contraria a la situación para tener una palabra de orden en Dios a las cosas que se han desordenado entre las cosas que conlleva este versículo que es que no tener fe hay una situación que tiene que ver con el trabajo en la obra que tiene que ver con el trabajo en mi vida personal el trabajo en el ministerio y es un tema que muchas veces empezamos algo en Dios es un tema que muchas veces trabajamos muchas veces nos esforzamos muchas veces corremos a todas estas cosas y sentimos como decíamos acá en los versículos anteriores en el tema de la antepestad entra un tema del afán por el fruto vemos que las cosas no están cambiando en la realidad las cosas no están cambiando en la verdad de Dios hay una gloria posterera que será mayor que la primera y comenzamos a ver todas estas cosas por las cuales hemos estado peleando pero resulta que en medio de una pandemia en medio de una tormenta que se ha levantado es muy difícil lo que voy a decir pero en lugar de que los creyentes vean una iglesia abierta y en orden conforme los protocolos busquen la presencia de Dios y congregarse consagrarse en una iglesia para Dios lo primero que dicen es no voy porque me contagio hay prudencia claro que sí hay órdenes que debemos de seguir claro que sí pero perdón por lo que le voy a decir pero el Dios al que yo le sirvo el Cristo del cual le estoy predicando le estoy diciendo en esta tarde que una palabra basta para que este tema de esta pandemia se acabe para que el panorama cambie un día escuchaba como paréntesis un testimonio personal escuchaba en X parte la gente decir y es que la enfermedad y es que la pandemia y es que el virus y es que esto y es que lo otro quiso entrar duda en mi corazón porque de igual manera soy humano pero yo dije no no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación yo los volví a ver y les dije les voy a decir una cosa con todo el amor que les tengo a mí me va a tocar el virus si el Dios del cielo así lo permite si el Dios del cielo así lo ha determinado y por qué me vuelven a ver porque estoy cubierto desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de los pies con la sangre de Cristo ese es el Dios que yo les estoy predicando ese es el Cristo que yo les estoy predicando el que solamente necesita una palabra para que las cosas sean cambiadas en este tiempo no nos puede estar faltando la fe desde el día de Juan el Bautista hacia acá el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan los tiempos de comunión los tiempos de consagración son tiempos de gente diferente como usted y como yo gente violenta en el espíritu los tiempos de buscar el rostro de Dios los tiempos de dejar el miedo afuera los tiempos de la duda se quedan fuera porque nosotros somos violentos por el reino de los cielos y arrebatamos el reino de los cielos porque somos violentos y eso es lo que tenemos que hacer manifiesto en este tiempo quiero soltar una palabra fuerte levante su mano donde se encuentra al otro lado de la pantalla voy a levantar mi mano y pido en el nombre de Cristo padre yo pido que sobre la vida de estas personas señor sin importar el tipo de viento o el tipo de ola que está golpeando su barca señor yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que el mover de tu presencia se haga notorio padre yo te pido que por el poder de la sangre de Cristo la opresión de las tinieblas se rompa a favor de la vida de estas personas y que eso se ha quitado señor yo te pido Dios en el nombre poderoso de Cristo en el nombre de Jesús porque lo que le pidieran al padre en mi nombre yo se los daré yo te pido señor en el nombre poderoso de Cristo que la duda de estas personas la duda que hay en el corazón el miedo que pueda haber sea quitado en el nombre de Cristo que los ojos de su entendimiento sean alumbrados padre y que se den cuenta que se subieron a la barca que están en la fe están buscando una intimidad contigo señor están buscando una comunión contigo y tienen a Cristo al lado que no se fijen en la tormenta que no se fijen en la aflicción que no se fijen en estas cosas Dios mío que son estrategias de las tinieblas para distorsionar o para desviar su visión y que se enfoquen señor únicamente en buscar tu presencia que se enfoquen únicamente en adorarte que se enfoquen únicamente en bendecir tu nombre en buscar tu rostro en servirte señor que todo plan herramienta estrategia arma acechanza o artimaña de las tinieblas en contra de tus hijos señor sea cancelado por el poder que hay en la sangre de Cristo sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús porque ni las puertas del ave prevalecerán contra la iglesia padre porque nada nada que venga en contra de nosotros podrá tocarnos porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante padre el ángel de la muerte pasa de largo porque mi casa porque la casa de estas personas porque su vida porque mi vida está cubierta está marcada con la sangre de Cristo padre que toda esterilidad ministerial que toda esterilidad personal padre de una intimidad contigo padre sea quitada en el nombre de Jesús y que por el Espíritu Santo venga fertilidad de Dios a tu vida todo lo que se creía que estaba muerto Señor en la vida de estas personas que el soplo de tu Santo Espíritu venga a la vida de ellos que sople Espíritu Santo de los cuatro vientos y que venga vida a la vida de ellos Señor que lo que estaba muerto sea levantado en vida para gloria de tu nombre aquellas esperanzas aquellos anhelos aquellos deseos para buscarte que han muerto que se han esterilizado padre devuélvelos en fertilidad y devuélvelos en vida en el nombre poderoso de Cristo padre aquella debilidad de mente yo sé que en mi debilidad se perfecciona tu poder pero que seamos alimentados que corramos a tu presencia y que seamos alimentados por tu palabra Señor que busquemos ese alimento ese sustento en tu palabra padre de la gloria que busquemos ser llenos de tu presencia que volvamos a la vida espiritual señor padre y que sepamos que nos demos cuenta que nos despertemos que nos demos cuenta señor que tenemos una vida en Cristo que tenemos que vivir y que tenemos que pelear que el evangelio no es un juego que el evangelio no solamente es asistir a una iglesia sino también el levantarse con poder y con autoridad en el nombre de Cristo que también señores romper en un ayuno también que es romper en una oración que también es romper con una palabra y que también es ser testimonio en la calle Dios mío del Dios vivo al cual le servimos padre yo te pido en el nombre de Jesús por lo que relata tu palabra en el libro de Efesios capítulo 6 que me habla exactamente de la armadura de Dios que me habla exactamente que eso señor me va a mantener firme para el día malo Dios mío que vengas y que te glorifiques que vengas y hagas tu obra que vengas y te manifieste con poder unción y gloria sobre la vida de estas personas en el nombre poderoso de Cristo dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y dice esto por tanto te lo está hablando claro por tanto tomar toda la armadura de Dios lo repito por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo lo que estábamos hablando en Marcos el día de la tormenta el día de la tempestad el día donde viene la aflicción el día donde viene la opresión de las tinieblas para que podáis soportar ese día malo y habiendo acabado todo eso me da entender me lleva a comprender que es por un determinado tiempo la aflicción el proceso la prueba la tormenta los demonios que se hayan levantado en el nombre de Cristo es por un determinado tiempo nada más y todo es para glorificar el nombre de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes ese es el fin ese es el propósito esa es la razón por lo cual tenemos que tomar la armadura de Dios y si me preguntas Alberto de qué armadura me estás hablando por aquellos que algunos no lo hayan leído dice estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad de Dios con su palabra y vestidos con la coraza de justicia y calzaos con el apreso del evangelio de la paz sobre todo sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego de las tinieblas nos vamos a detener un momento ahí sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego para para tu proceso para tu tempestad para tu aflicción para tu opresión hay una armadura dada por Dios para que puedas resistir no solamente estás no estás solo sino que hay armas espirituales hay recursos divinos de parte de Dios para tu vida para que puedas soportar ese día malo por la posición física de Cristo en ese momento no quiere decir que no estaba ahí no quiere decir que no es soberano que no es omnipotente que no es eterno no no es simplemente una posición física determinada en ese determinado momento pero tras de que está contigo tras de que está en tu corazón viene a darte armas espirituales para poder vencer estas acechanzas de las tinieblas y habla de algo muy 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 maravilloso con que podáis apagar todos los dardos de fuego de las tinieblas y tomad el yelmo de la salvación pero acá tenés que tener cuidado con algo según estudié un poco y revisé las imágenes el yelmo de la salvación no te cubre ni oídos ni ojos ni boca tenés cuidado lo que escuchas lo que andas viendo y lo que suelta tu boca por eso tu corazón tiene que estar lleno de la palabra de dios para que tengas palabras correctas para poder enfrentar la prueba en el día de tu aflicción y esto maravilloso y la espada del espíritu que es la palabra de dios esta es la armadura completa que dios le da a usted y me da a mí para poder enfrentar los momentos en nuestra vida como cristianos como creyentes donde las tormentas se levantan donde las olas golpean nuestra barca donde las cosas se ponen difíciles donde decimos algunos donde las cosas se ponen como color de hormiga tenemos las herramientas tenemos armas espirituales tenemos una armadura de parte de dios aparte de eso tenemos a su santo espíritu tenemos la unción del espíritu hay poder y autoridad en el nombre de cristo hay poder en la sangre del cordero tenemos tantísimas herramientas tantísimas armas espirituales para poder enfrentar estas cosas pero es necesario que en la tarde de hoy empecemos lo primero que debe de hacer es estar en la barca es estar en la fe terminamos con esto pero quiero decirte algo maravilloso es necesario que estés en la barca es necesario que revises si cristo está en tu corazón si cristo está morando en ti si de verdad lo has aceptado o simplemente hiciste una oración de fe saliste de la iglesia y no te volvieron a ver nunca más ahí has perdido fuerzas tu fe se ha debilitado ya no tienes ánimos no quieres seguir y tras de eso se ha levantado una fuerte tormenta en tu contra lo único que necesitas es estar en la fe es tener a cristo en tu corazón para que las cosas sean cambiadas pastora que le parece si entramos en un pequeño tiempo de oración para todas aquellas personas que quieren estar esta tarde en la barca con cristo amén me parece muy bien genial o que quieren fortalecer su relación con dios para tener una palabra de cambio y de transformación para la tormenta que puedan estar enfrentando en este momento así es poderosa palabra alberto toda la gloria sea para dios y si a usted que nos está mirando yo sé que dios le ha hablado a su corazón yo sé que dios ha hablado a su vida en esta tarde así que vayamos en oración a la presencia de dios piensa en un momento está cristo en tu barca pues si no lo está esta es la hora como dijo alberto esta es la hora para que invites a jesús a morar que cuando viene la tormenta o si ya la estás viviendo solamente él suelta esa palabra y se glorifique en tu vida para que tengas esa respuesta porque de que él calma la tempestad es la calma él tiene todo el poder pero depende de ti si le pides auxilio te dejo a ti Alberto para que leves esa oración gracias de verdad por escuchar este mensaje levantamos una oración levante su mano sin pena sin vergüenza donde se encuentre levante su mano y glorifique a Dios tómese un segundo en el lugar donde se encuentre sea en el sillón de su casa sea que está en su tiempo de descanso de receso de su trabajo de una reunión donde te encuentres en el parque donde sea levante su mano sin vergüenza y diga Señor no hay vergüenza en mi corazón no hay pena Dios mío yo glorifico tu nombre Padre y puedo ver la realidad de lo que está sucediendo en mi vida puedo ver la realidad de lo que acontece Señor y estoy buscando tu rostro estoy buscando tu presencia y me he dado cuenta Señor de que desde que entré a tu presencia las olas se han levantado fuerte contra mi barca los vientos están arremetiendo con violencia pero yo necesito Dios mío una palabra tuya yo necesito que mi fe sea fortalecida por el Espíritu Santo a través de tu palabra Señor yo necesito Dios mío la manifestación de tu presencia la manifestación de tu gloria el derramar de tu unción sobre mi vida Padre en el nombre de Jesús abraza arropa mi vida con tu presencia Dios mío que en el nombre de Cristo nombre que es sobre todo nombre todas las tinieblas sean disipadas toda la opresión sea quitada en el nombre de Jesús Padre que todo lo que oprime todo lo que es de limitación de obstáculo sea quitado en el nombre poderoso de Cristo que yo no vuelva atrás ya mis manos están puestas en el arado Dios mío y por más fuerte que esté soplando los vientos yo no voy a volver atrás voy a volverme un violento por el reino de los cielos voy a ser un joven una joven un hombre una mujer que rompen ayuno y oración buscando tu rostro voy a ser un siervo un hijo tuyo Señor Padre que rompen oración que rompen estudio de la palabra no importa si muchas veces mi trabajo consume mucho tiempo y tal vez estoy ahí Señor en la mesa en el escritorio cabeceando con sueño voy a irme a tu palabra voy a revisar tu palabra voy a ser edificado con tu palabra porque esta prueba este proceso este viento Señor es por un determinado tiempo y todo es para glorificar tu nombre Padre gracias Señor por el fundamento gracias por la roca eterna que es Cristo porque mi vida Señor está siendo Dios mío llena y transformada por tu presencia gracias por glorificarte y aquellos Señor Padre que vienen a subirse a la barca de la fe Señor a vivir y a morar con Cristo Dios mío en su corazón fortalécelos llénalos empodéralos por el Espíritu Santo y glorifícate en la vida de cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús gracias de verdad por este mensaje por recibirlo y porque y para que sea de bendición en tu vida en el nombre de Jesús Dios te bendiga Dios te guarde en esta tarde y que tengas una maravillosa semana muchas gracias por estar con nosotros buenas tardes Dios te bendiga y que te bendiga